Túnel de conectividad, sistema Lycon Air, desde el kilómetro 9, Autopista Duarte, Daniel Lacara. Eso no está habilitado totalmente. Adelante, Daniel. Buenas tardes, equipo. Bueno, lo primero es que el hedor que hay aquí no lo aguanta nadie, señor. Espérate. Aquí vemos esta verja perimetral que está detrás de mí. Todo ha terminado. Esto al parecer era una forma de que las personas se trasladaban a sus carritos. ¿Cómo está usted, bella dama? ¿Para dónde usted se dirige? Para el 24. ¿Y cómo ve este cambio que han hecho acá? Bueno, está... Eso no está terminado. Esto está como crisis, como se sabe, con ese tanto. ¿Y usted, señor? ¿Para dónde va? No, está bien. Está todo bien. ¿Y usted, bella dama? ¿Para dónde se dirige? Para la Autopista Duarte, kilómetro 19. ¿Qué tiempo usas este tipo de transporte? Bueno, ahora mismo todos los días. Yo veo que no hay una acera para ustedes habilitados. ¿Eso complica, quizás, la forma de ustedes obtener sus vehículos? En realidad sí, pero ellos tienen una obra planificada, entonces hay que ver qué van a hacer los choferes de concho con los pasajeros, donde van a poner una parada específica para uno poder retomar el transporte. Vamos por aquí a ver qué opinan los conductores de vehículos. Vamos a ver usted, caballero. Cuéntame un poquito, ¿cómo es el tema de los entapanamientos acá? ¿Ah? Los entapanamientos acá, ¿cómo es? Ya habilitaron, al parecer, los 14 carriles. ¿Eso es así? Sí, pero eso no va a resolver. Eso no va a resolver porque todavía, hasta que no amplíen, que hagan la marginal. Eso es porque aquí, entonces, aquí, en la policía, se hace un embudo. Y también en Canca de Full. Se va a resolver cuando habiliten ya la marginal. Ahí sí. Cuando se termine todo. Cuando todavía eso sigue igual. Sí, yo veo que ustedes están recogiendo los pasajeros básicamente en la calle. ¿Por qué? Sí, porque ellos están habilitando esto, están arreglando lo que es el 9. Entonces, aquí es que tenemos por qué cogerlo, porque no tenemos de otra. ¿La ruta suya cuál es? No vamos en el servicio, no, 18. ¿Cuánto cuesta el pasaje? 50 pesos. ¿Era 25? No, 50 pesos. 50, 25. Vamos a ver aquí por acá. Y usted, caballero, cuénteme un poquito, ¿cuál es su función acá con los carritos públicos? No, no sé hablar, pero usted la... Dígame usted, ¿usted es el que se encarga de montar los pasajeros? No, no, va a vuelta. No, vaya, que él habla, yo no sé. Yo lo sé. ¿El entamponamiento acá cómo es? Cuéntame usted, usted. Bueno, hasta ahora está normal. Ok. Pero hay veces que está bien fuerte. Ok. ¿En qué horarios, por ejemplo? En la mañana. Ok. ¿Temprano? Sí. ¿Y usted, para dónde se dirige? Yo voy rumbo a Villa Altagracia, pero tengo que llegar al 28. ¿Y ya almorzó? Todavía. ¿Y por qué? ¿Estamos en eso? Porque no he tenido el tiempo todavía. Ok. Estamos en eso, Julio, eso es lo que tengo para ti. En imágenes hemos visto cómo está todo esto acá. Bien. Es bueno que la gente sepa que esto está en proceso de remozamiento. Exactamente. Que aún no está totalmente terminado. Para que la gente tenga un poco de conciencia y puede ser un poco más paciente. Mientras tanto, pues seguimos aguantando los entamponamientos que, según muchos están aquí, dicen que se provocan, pues por esto que ustedes ven acá, miren este amplio, porque los vehículos se acumulan justamente en básicamente medio de la calle y miren cómo la gente, pues evidentemente toma sus vehículos también en la calle y no en la famosa parada que antes sería. Mientras tanto, Julio, ya para culminar, vamos a ver qué dice todo esto Antonio Maite y todos sus compañeros que tienen que ver con esto, quizás en algún sentido. Gracias, Daniel. Transición. Gracias, gracias. Hay que establecer lo siguiente. La transición dramática. Esa obra está en proceso y no está culminada. Hasta que eso no se termine, no se va a poder percibir realmente el avance. Sí, pero es bueno aventura. Es desarrollo, porque es que la parte que tiene cerrada imposibilita que la otra funcione bien. Sí, pero es bueno establecer lo siguiente. Se habilitaron estos carriles para viabilizar el tránsito, pero se está trabajando en la obra aún. Pero esos carriles tienen parte cerrada también. Sí, tienen una parte. Que está cerrado e inhabilitan los carriles. Totalmente. Y hay que lo que hacer al ministro. No, 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 la lógica indica, perdón, la lógica indica que había que dar este paso, de habilitar ese paso obligatoriamente. ¿Sabe por qué? Porque iba a ser peor el embotellamiento. Entonces, se está trabajando. Pero ahí va, Julio. Si no se termine todo, no se va a poder percibir el avance. Pero déjeme explicar brevemente, déjeme explicar esto. Hay que establecer lo siguiente. Se está trabajando sobre la marcha en esta obra que es sumamente importante para el desahogo vehicular de esa zona. Y que no se puede dar como inaugurada todavía. Todavía ni siquiera. Ahí es donde está el paso. Mira, la falta de información, el exceso de información, comunicación política, es tan dañino como la falta de comunicación efectiva. ¿Qué fue lo que pasó con la sociedad? Que el gobierno creó sobreexpectativas respecto de la inauguración. Como si estuviese totalmente terminada. Si el gobierno del principio dice, no está concluida del todo, vamos a dar paso para facilitar el tránsito. Pero entonces se ponen a inaugurar como que la concluyeron. Ahora, yo te voy a decir algo. El ministro de Obras Públicas estuvo por aquí hace varios días y habló sobre el tema. Sí, pero al final de año él habló. Él habló que al final de año se iba a culminar. No dijo que era ahora. Y lo que se ha establecido es habilitar ese paso para que el tránsito pueda fluir con efectividad. Lo que mucha gente no entiende es que a algunas personas que tienen escolta se les facilita mucho el tránsito, Ventura, para transitar principalmente en esa zona. Sí, pero nosotros vimos lo que decía Marte, el señor Antonio Marte, cuando conversamos con él. Y él decía que en cuatro o cinco meses ellos se retirarían. Lo que significa... Lo que estaría habilitado en el otro lado. Pero efectivamente yo creo que ellos se apresuraron para un poco agilizar. Ahora, estoy de acuerdo con Greimer que debieron advertirle a la gente porque se vuelven locos. No está terminada la obra todavía. Y por tanto la capacidad no puede ser al 100. Ok, entonces lo que tienen es corta, Ventura. Mira, yo quiero hacer un llamado al presidente. Ajá. Lo bueno que tienen los cargos públicos es que sacan la naturaleza de lo que lo ponen a dirigir. Su propia naturaleza oculta. Sí, vamos a ver. Porque como manejan recursos, toda esa prepotencia, pero financiada por los pendejos, por el que paga impuestos. El presidente tiene que ponerle atención a la cantidad de escorta de ministros que ahora andan con dos franqueadores, cuatro carros. ¿Qué? Que no se justifique esa vaina. ¿Quiénes son ellos? En este país donde nadie, donde nunca se ha cometido un atentado contra un funcionario, tengan una protección tan grande como que es en México, que es en Colombia. Oye, pues entonces a los que hacen es obstaculizar el tránsito y burlarse de los ciudadanos comunes que pagan impuestos para que ellos le echen vaina. Cien por ciento. Dice que con franqueadores y con vainas, pero usted está loco, ¿eh? Cien por ciento, cien por ciento. Oigan, interior y policía, ¿por qué esta muchacha ahora anda con franqueadores? Espérate, calma. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien ha atentado contra la vida de ella? De quinta categoría. Porque ella está tan asustada que tiene que andar con franqueadores. ¿Quién? Con cuatro carros, entonces que deje esa vaina. ¿Pero quién? Funcionario de quinta categoría. Ay, espérate, transición, 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 transición. Se pide la transición dramática, Julio.